Buenas noches amigas y amigos que nos sintonizan a través de la pantalla chica en los cantones Girón y Santa Isabel. Iniciamos aquí el primer reporte de esta semana del informativo Visión al Sur. Una segunda entrega se lo realizará los jueves a las 19 horas desde los estudios de Santa Isabel. Hoy contamos lunes 22 de febrero de 2021. Bienvenidos todos a informarnos juntos. Les indicamos que este espacio informativo es clasificado como A, apto para todo público y contiene materiales y informativos o de opinión, F, informativos, educativos y culturales y P, publicitarios. Invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275 573 o enviarnos mensajes de WhatsApp al 099 99 0 0 0 99. También puede contactarnos por la línea 098 488 66 90. A su disposición ponemos además nuestras redes sociales de Achiras en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, para que nos envíen sus comentarios, fotos, videos, artículos, mensajes de voz. Vamos de inmediato a dar lectura a los titulares más importantes ocurridos en la semana que feneció. Incumpliendo rutas circulan vehículos con lácteos, se mantienen operativos de control. La Asunción recibió a su nuevo párroco con la presencia de Monseñor Marcos Pérez. Comerciantes piden al COE Cantonal flexibilidad en el horario de cierre de los negocios. El Centro de Salud de la Asunción atiende en un espacio no apto para servicios médicos. Locales comerciales deberán contar con permisos de funcionamiento hasta el 1 de marzo. Esta es una información de Santa Isabel. El municipio y prefectura revisaron proyectos que se firmaron con el anterior prefecto. Lluvias causan destrozos en la vialidad de la Asunción. Una vivienda se vio afectada. En Santa Isabel realizan eventos por los derechos de los animales domésticos y de compañía. Y también socializan en Santa Isabel ordenanza que regula el control, protección y tenencia de animales domésticos y de compañía, perros y gatos. Estas y otras informaciones les estaremos contando en detalle en este servicio informativo que ahora es bisemanal. Los lunes desde los estudios de Girón y los jueves desde Santa Isabel con Paul Domínguez. Somos el informativo Visión al Sur. Empezamos contándoles sobre las farmacias de turno. Atención, farmacias de turno hasta las 6 horas del 27 de febrero en Girón, farmacia Asunción, Abdon Calderón y 3 de noviembre. Teléfono 22 75 317. En Santa Isabel, farmacia 5 esquinas en la 9 de octubre y Cañaribama. Teléfono 22 71 078. En San Fernando, farmacia central Mariscal Sucre 16 6 y 10 de agosto. Teléfono 22 78 136. Con respecto a las farmacias de turno es necesario que conozcamos que desde hace unas semanas existe una nueva disposición que implica que las farmacias que prestan atención en el centro cantonal de Girón y las que igualmente sirven en la Asunción, Lentac y San Gerardo pasan a formar parte de las farmacias de turno. Pero estas en forma periódica van alternándose y habrán semanas en las que la farmacia de turno para todo el cantón estará localizada en Girón o sus parroquias. Es decir que como ocurrió la semana pasada, la farmacia de turno estuvo localizada en San Gerardo a 11 kilómetros de Girón y 34 kilómetros de la Asunción. Asimismo, habrán ocasiones que la farmacia de turno tocará ir a la Asunción en caso de requerir un medicamento en la noche o madrugada. De la misma forma hemos observado que en Girón existen más farmacias pero no constan en el listado de turnos. Las autoridades pertinentes deben tomar en consideración esta situación porque podría darse el caso de una urgencia y la persona tenga que trasladarse a la Asunción o San Gerardo. Y si no cuenta con vehículo, es una pregunta que nos hacemos. Para hoy tenemos también premios. Se trata de tres premios que no fueron retirados en la programación del jueves de compadres. Hemos llamado a los números registrados pero no se ha tenido respuesta. Los premios son una canasta de productos de comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. También una parrillada más una botella de vino para tres personas en antaño, parrillada, bar y una camiseta de achiras. Todas las llamadas al 22 75 573 que desde este instante se registren entrarán al sorteo final. Envíenos también sus mensajes al WhatsApp 099 99 0 0 0 99 e indíquenos su participación. Así es que a inscribirse tenemos tres premios que estaremos sorteando al final de esta programación. Llámenos. Iniciamos con los videos. El señor Fausto Loja, jefe político del Cantón Girón, la semana pasada manifestó que son constantes los operativos que se realizan para controlar el tránsito de vehículos que transportan productos lácteos pero incumpliendo las reglas de rutas y procedencia del producto. manifiesta que frecuentemente ingresa leche, suero o derivados desde otras provincias provocando que el producto local deba ser vendido por debajo del precio oficial. A decir del jefe político de Girón, Fausto Loja, al menos cuatro operativos de control de transporte de leche se han realizado en las últimas semanas. Paralelo a ello se ejecutan acciones similares en Portete, Cumbe y Tarqui y continuarán en los próximos días. El objetivo, en conjunto con Agrocalidad, es el control de las rutas autorizadas con el que cuenta cada transportista de leche y la calidad de producto lácteo que llevan. Dice que existe un mapa establecido por el que quienes transportan estos productos están autorizados para realizar recolección, venta y transporte de leche. Caso contrario, las autoridades están obligadas a actuar. Esto con el fin de evitar el transporte ilegal y paso de productos en mal estado, con sustancias no permitidas e incluso suero. Realizados los operativos de la leche, por ejemplo, que vienen desde Cañal, vienen desde Azogues, leche a veces que son rechazadas en los centros de acopio, quieren entrar en San Fernando a las queserías y ponen estabilizadores. También hemos recibido, recogido los estabilizadores de la leche. Todas esas cosas para la gente ganadera, han visto con buenos ojos, están muy agradecidos los de San Fernando, los de Girón, porque eso viene a subir un poco el precio de la leche. El día de hoy, por ejemplo, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, teníamos ese operativo en Chumblín y entre los límites de San Gerardo, a donde tuvimos que regresar cerca de 6.000 litros de leche para atrás. No se encontró en mal estado, pero no tenían la hoja de ruta. Al no tener hoja de ruta, no pueden entrar a donde quieran, porque ellos tienen que tener un límite de permiso por agrocalidad. ¿Esto van a seguir estos operativos? ¿Están siendo continuos operativos de la leche? Sí, sí, agrocalidad. Los técnicos, el director está muy contento, me ha pedido que continúe porque hay que ser bastante fuertes en carácter para no caer en la tristeza de los que transportan la leche adulterada. Los que llevan la leche buena no tienen por qué asustarse, porque pasan, porque se hacen los análisis con los reactivos que tienen. Están muy agradecidos los pequeños ganaderos en vista de que eso puede, con el tiempo, a corto tiempo, subir el precio de la leche aquí en Girón. Aunque estos operativos benefician a los productores, Loja argumentó también que existe malestar en ciertos comerciantes de estos productos a nivel regional que especulan adquiriendo lácteos de otros lados y provocando con ello que los productores locales se vean obligados a bajar el precio. Aseguró que los controles continuarán en horas y lugares no específicos. Les vamos a dar a conocer el número de casos COVID en el Cantón Girón de acuerdo a los datos que nos proporciona el COE Cantonal de Girón, esto a la fecha 19 de febrero del año 2021. Hoy no hubo los resultados, así es que les damos los últimos publicados el 2019. En total, 277 casos positivos mediante prueba PCR. Según este dato, 13 casos positivos están activos en Girón. 247 casos han sido recuperados, 0 sospechosos, 20 personas dentro del cerco epidemiológico, 13 personas han fallecido con COVID en el Cantón Girón y 4 probables fallecidos con COVID. Dentro de las aclaraciones del manifiesto se dice, la parroquia urbana de Girón cuenta con cinco casos positivos activos localizados en el centro cantonal, uno de ellos se encuentra ingresado en el hospital de Girón. En la parroquia de la Asunción existen ocho casos activos, dos en el centro parroquial, uno en Cochaloma, dos en Aroyuma, dos en Lentac y uno en Moisés. En la parroquia de San Gerardo se encuentran con cero casos positivos activos reportados, dice este comunicado. Reiteramos que es del COE cantonal de Girón. Vamos con más informaciones, luego les estaremos dando el reporte que en cambio que nos envían desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Al finalizar el feriado de carnaval en la zona de la Asunción se presentaron fuertes precipitaciones lluviosas, lo cual causó severos daños en la vialidad, como también en una vivienda. El presidente de la Junta Parroquial, Jairo Naranjo, manifestó que se están tomando las acciones necesarias para remediar estos daños, en tanto que el jefe encargado de la comandancia de bomberos, Cristian Reyes, se refirió a la inundación de una vivienda. Efectivamente, desde el martes en la noche, donde tuvimos un fuerte temporal, una lluvia torrencial, en donde nos afectó varios espacios de nuestra querida parroquia, entre ellos la vía a Moisés, en donde estamos en este momento, donde colapsó prácticamente el pase de agua de aquí, de esta querida comunidad, y asimismo de algunas vías como la Loma de Lentac Santa Rosa, la Loma de Lentac Pucaypa, la Rumiloma Aroyuma hacia Abdon Calderón, y asimismo en la parte de lo que es la vía La Asunción hacia Lentac, hacia Cochaloma, en donde hemos tenido prácticamente deslaves, hemos tenido salida de material rocoso a la vía, y en partes también por el mal encauzamiento de las aguas, a lo mejor se les iba a producir el tema de un deslave de la mesa o pérdida de la calzada. Aquí para agradecer al personal del Cuerpo de Bomberos de Girón, quienes auxiliaron una vivienda, en este caso en la comunidad de Naranjito. Desde el último día de carnaval hubo fuertes lluvias en la zona, y esto pues provocó que este canal de riego se desbordara y afectara una vivienda en el sector. También se pudo evidenciar a medida que avanzamos hasta el punto la vía de lastre que va desde la Loma de Lentac hasta lo que sería la vía Naranjito, y posterior hasta se conecta con la vía La Asunción, bastante deteriorada por el agua, por desbordes de cunetas y por micro deslizamientos. Como digo, en la vivienda daños materiales mayores no hubo por el agua, pero sí se tuvo que apoyar en el sitio con bomba de succión, herramienta manual y desalojo del agua, lógicamente. Desde el gobierno parroquial hemos implementado la contratación de una retroexcavadora, la misma que está ya efectuando las labores de limpieza en este caso, el desalojo de todo el material que está sobre la vía y obviamente el destape de la misma en este pase de agua y asimismo en las diferentes cunetas de las vías antes mencionadas. Asimismo en conjunto con la municipalidad también el día miércoles se efectuó labores de limpieza también aquí para habilitar el paso, ya que eran varias las emergencias en varios sitios y obviamente la amenaza constante a lo mejor de que se nos vaya la vía. ¿Qué va a representar esto, don Aparro? Nosotros nos hemos preparado, hemos dejado un presupuesto para el tema emergente, pero a diferencia de que a lo mejor no hubiera habido estos desmanes, estos deslizamientos de terreno, esto hubiera servido a lo mejor para avanzar un poco más en obras de infraestructura, en obras que son ya competencia exclusiva al gobierno parroquial. Hemos dado prioridad a este tema en el que estamos trabajando el día de hoy. Y aquí también, como digo, volverse llamado a la ciudadanía, hagamos conciencia, a veces el tema de la basura se lo maneja mal y esto ocasiona a veces también de que estos pases de agua que están trabajando de muy buena manera se tapen, se dificulten o trabajen a la mitad. En algunas comunidades vamos ya identificando esto. Bien, como les habíamos anunciado, vamos a darles a conocer los casos COVID-19 desde los datos que nos proporciona el Ministerio de Salud Pública de la Zonal 6. Para el Cantón Santa Isabel manifiesta casos diagnosticados positivos 481, recuperados los casos 447, es decir, que en Santa Isabel, según el Ministerio de Salud Pública, existen 34 casos activos al momento. En el Cantón Girón, según el Ministerio, hay 189 diagnosticados positivos, 159 recuperados, es decir, 30 activos. Difiere mucho con lo que dice el Código Cantonal que existen en Girón al momento 13. Y en el Cantón San Fernando, diagnosticados positivos 56, recuperados 35, es decir, 21 casos positivos activos en el Cantón San Fernando. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. ¡Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica! Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, ¡súper rápido! No nos confunda, somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre, teléfono 2270-743, en Girón, Bolívar y Córdoba, teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Carasto, Jama y Viela, un lugar acogedor en Girona, para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumipamba, una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Viela, los espera. En la caña Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio. 098-482-0448. Yo amo a mi mascota. La cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasar a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto. Seamos buenos ciudadanos. Jirón somos todos. La belleza de Jirón radica en su gente. Desde la Jefatura Política de Santa Isabel se explica que los locales comerciales deberán contar con los permisos de funcionamiento hasta el 1 de marzo del presente año, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0069, por lo que se hace un llamado a los propietarios a cumplir con estas obligaciones y así evitar la clausura de los establecimientos. El siguiente informe con Paul Domínguez desde Santa Isabel. Claro, efectivamente tenemos que tener claro que para poder legalizar nuestra actividad comercial en cada uno de los establecimientos tenemos que tener nuestro permiso de funcionamiento según la categoría, según el establecimiento. Puede ser la tienda de abajabotes, centros de diversión nocturna, locales de alimentos preparados, licoreras, etc. ¿No es cierto? Nosotros tenemos ocho categorías aquí. Las mismas que se encuentran reguladas y establecidas en el Acuerdo Ministerial 0069. Entonces, en base a esto, todos los locales comerciales tienen que tener un permiso de funcionamiento. Les voy a detallar rápidamente las categorías que son. Categoría 1, que son los centros de tolerancia. Categoría 2, centros de diversión nocturna para mayores de 18 años. Aquí están lo que son las cantinas, galleras, bares, discotecas, karaoke y locales, salas de recepciones, billares, etc. La categoría 3, que son las licoreras y depósitos de bebidas alcohólicas al por mayor. La categoría 4, locales de consumo de alimentos preparados. Aquí están los restaurantes, cafeterías, lo que son las picanterías, etc. La categoría 5, que son los supermercados, que también nosotros hacemos el control de esto. Categoría 6, que son las tiendas y abacerías, las tiendas de abajotas que nosotros le llamamos. Esto es donde más afluencia, más temas de control realizamos. Porque aquí desconocen a veces ciertas obligaciones que ellos tienen. Sí, en varias ocasiones nosotros hemos llamado ya la atención a personas que permiten que se esté tomando el consumo de bebidas alcohólicas en el establecimiento. Recordemos que eso está totalmente prohibido. El acuerdo ministerial es muy claro, nos dice que solamente puede permitirse el expendio de bebidas alcohólicas. Pero no se puede permitir el consumo ni en el establecimiento ni en el área adyacente, porque el propietario es el responsable de esto. En la categoría 7 son los centros de entretenimiento, que son las salas de juegos, de electromecánicos, salas de videojuegos, canchas deportivas, billares, etc. Y la categoría 8 es el hospedaje, hospedaje no turístico de personas, denominado pensiones, residencia, moteles, etc. Entonces, en cuenta de esto, hago un llamado a todos los ciudadanos que por favor tengan los establecimientos comerciales, los propietarios, que saquen los permisos de funcionamiento. Esto tiene que estar, los permisos tienen que tener hasta el primero de marzo. El primero de marzo tienen que tener todas las personas el permiso de funcionamiento del 2021. Obviamente, hay personas que porque tienen deudas achazadas, me imagino, no sacaron el permiso de funcionamiento del 2020. Entonces, tendrán que primero arreglar y pagar el permiso del 2020 para que puedan adquirir el del 2021. Nosotros estaremos realizando los controlos más segurosos para controlar lo que es el tema de los permisos de funcionamiento. Sí, eso es para que se legalice. No es justo que algunos establecimientos tengan los permisos, cumplan pagando todos los impuestos y los otros sigan trabajando de manera, por decirlo, ilegal. Entonces, ese es el control y que se está realizando ahora por parte de todas las intendencias, parte de las comisarías, tenencias políticas, jefaturas políticas y todo. Nosotros aquí estamos predispuestos para trabajar. Les entendemos que en el tema de pandemia nos golpeó a todos, en el tema de la reactivación económica lo hemos dejado, por eso es que estamos dando un plazo prudente para que se puedan realizar estos temas. Si es que no se cuenta con esto, el artículo del acuerdo ministerial nos indica en el tema de las obligaciones que se tiene que cumplir con esto mismo. Si es que no se tiene el permiso de funcionamiento, es clausura. Síganos llamando. Tres premios esperan por ustedes. En esta noche, al final del espacio informativo, estaremos realizando el sorteo. La línea está habilitada este momento. Joaquín Pauta nos comparte esta fotografía de cómo está un puente de la carretera paralela a la antigua vía Girón-Cuenca, sector Cofradía. Dice que el tránsito por este lugar es prácticamente imposible. Pide atender este caso a las entidades pertinentes. Este lunes a las 17 horas 35 minutos se produjo un nuevo apagón de energía eléctrica en el centro de Girón, pero casi enseguida se restableció el servicio. Estos cortes bruscos se vienen dando desde hace mucho tiempo sin que se tenga alguna explicación por parte de la empresa eléctrica. Como medio de comunicación, todos estos cortes hemos reportado vía Twitter solicitando información. Sin embargo, lo único que nos responden a través del contestador automático es que, abro comillas, Estimado, agradecemos su mensaje. Por favor, ayúdenos con su número de cuenta, contrato y número telefónico para atender su requerimiento. El 136 está 100% habilitado. Cierro comillas. Esta situación amerita preocupación de las autoridades, puesto que causa muchos inconvenientes y afecta a los artefactos eléctricos. Y cuando estos se dañan, ¿quién responde? Es la pregunta que nos hacemos. Miguel Reiván dice, saludos desde Unachuco, desde Guayaquil. Saludos para Miguel Reiván. Gonzalo Vivar también dice, Gonzalo Vivar, viendo las noticias del Cantón Girón. Igualmente, soy la Fajardo, nos manifiesta viendo las noticias del Cantón Girón. En la página de Facebook del municipio de Girón, el 17 de febrero, se publicó lo siguiente, dice textual. El día de hoy realizamos un recorrido entre el alcalde José Miguel Uxca, señores concejales, técnicos del GAN Municipal y Prefectura de la SUAIC con el objetivo de verificar el nivel de ejecución de los convenios interinstitucionales en temas de desarrollo económico productivo, gestión ambiental y vialidad. Sobre este particular, hace varias semanas, tanto al municipio como a la Prefectura, hemos pedido información sin haber logrado respuesta alguna. El concejal Fausto Ávila hizo referencia a estos aspectos de una entrevista que les presentamos a continuación. Convenios entre Prefectura de la SUAIC y Municipio de Girón. Sí, efectivamente, el GAN Cantonal tiene algunos convenios con la Prefectura de la SUAIC, sobre todo con la administración anterior. En ese marco, pues, desde que asumió la viceprefecta, hoy prefecta, la magíster Cecilia Méndez, pues, hubo algunos puntos de negociación con la intención de dar de baja algunos convenios. Sin embargo, en esos diálogos, pues, se han sostenido estos convenios y, en ese marco, pues, los técnicos, los que están hoy en día como administradores de los distintos convenios, hicieron una visita, una inspección de cómo avanzaban los distintos convenios, de cómo avanzaban las obras y, hasta cierto punto, pues, ellos también empoderarse a conocer específicamente en qué lugares se estaban emplazando estos convenios. Motivos de las inspecciones. Una de las razones de las cuales se hizo esta inspección era de que, para pedir prórrogas a los convenios, porque ya la mayoría han vencido en su primer año de plazo, temas de administradores, temas de la pandemia, temas hasta incluso del mismo cambio de administración en el GATA Provincial, han interferido para que no se puedan cumplir estos plazos. Dentro de ello, pues, justamente ese es el análisis al que tienen que llegar los técnicos en analizar qué tiempo de prórroga se dará para la ejecución de estas obras. ¿La prefecta hizo críticas a los convenios por falta de planificación adecuada? Sí, por eso incluso la prefecta prácticamente pidió dar de baja todos los convenios, más exigente sobre los dos últimos en el aspecto vial. Sobre los otros también pidió una revisión, además de que el gas cantonal estaba algo rechazado, entonces pidió de que no se continúe. Sin embargo, dentro del tiempo que estaba establecido en el convenio, se sometió a contratación, hablo específicamente de la plaza del productor, de las casetas, el gas cantonal tuvo que acelerar esos procesos en último momento para finalmente beneficiarse. Proyecto Plaza del Productor. Se observó el avance de la obra, que en esta primera etapa es específicamente los muros de contención y la plataforma, pues, que será la base para el emplazamiento del resto de infraestructura. El convenio se firmó por 320 mil dólares para esta primera etapa, porque dentro de esos 320 mil dólares estaba contemplado lo que es el valor del terreno, que más o menos asciende a 200 mil dólares. Entonces, ese era el aporte del gas municipal. De parte del gas provincial estaba 80 mil dólares. Yo calculo que la plaza del productor, más o menos, está ya ejecutada en un 70-75% de esta plataforma, que es la parte inicial. Cuando se firmó el convenio, se habló de que se hacía este convenio estrictamente para esta primera etapa, y luego para analizar la etapa 2, la etapa 3, que en un principio estaba dividido. Realmente, como gada cantonal, este año estamos apretados en la parte económica, entonces no se dejó recurso para esta obra. Habrá que gestionarlo en cuanto termine esta primera etapa. El ascensor en el chorro. Efectivamente, lo del chorro, en un principio el convenio se firmó como ascensor eléctrico, pero finalmente se terminó decidiendo, o firmando incluso, como mirador turístico del chorro. En este convenio, pues, hay un aporte de 130 mil dólares, que estaba en un principio este convenio. 90 mil dólares provenían de la prefectura, de los cuales ya están en las arcas municipales como 54 mil dólares, que corresponden al 60% del convenio. Este se ha retrasado porque, en sí, sobre el terreno que se intenta emplazar, no es municipal. Más o menos en octubre, la Comisión de Fiscalización, por todo lo acontecido el año anterior en aspectos ambientales, se sugirió desde esta comisión, de la cual somos parte todos los concejales, de que realmente no es el momento y no cabe, en realidad, un aspecto de esa infraestructura, de esa magnitud y, sobre todo, de ese choque ambiental dentro del sector del chorro. Sin embargo, el señor alcalde, pues, ha procedido a declarar de expropiación los terrenos en este lugar, están en trámite. Los técnicos de la prefectura supieron manifestar de que, realmente, tiene que estar ya todo en regla, todo legalmente, el aspecto del terreno, para que prosiga este convenio. Casetas junto a la guía. Es la obra que mayor alcance o avance tiene ya en estos días. Es un convenio que se firmó por 20 mil dólares, donde el GAT municipal lo que ponía era el diseño. Todo el recurso para la construcción de estas 20 casetas, pues, las pone el GAT provincial. Se hizo ya la transferencia del 60 por ciento, que son 12 mil dólares. Está en ejecución y en los próximos días tendrá que ya terminar este contrato para que la prefectura desembolse el 40 por ciento restante y se proceda a pagar al contratista de esta obra. Vialidad al Chorro y Santa Marianita. En torno a la vía del Chorro, están, en este momento, compartiendo lo que corresponde a los estudios. El estudio lo hizo la prefectura. Tenemos entendido que los nuevos técnicos no están todavía empoderados del estudio que realizó la administración anterior. Uno de los temas que se conversó en la inspección es saber, de los 3.7 kilómetros que más o menos existe, desde la vía Girón-San Fernando hasta el parador turístico El Chorro, el convenio determina solamente 1.3 kilómetros por los 130 mil que da la prefectura. Entonces, está por determinar desde dónde se hace, si de arriba para abajo o de abajo para arriba, o incluso si más bien se actúa solamente sobre los espacios estrictamente más dañados. Sobre eso no tenemos como GAD Cantonal ninguna transferencia, pero sobre el convenio con Santa Marianita, que es asimismo de 1.2 kilómetros de llego asfáltico, en el cual solamente resta de quienes se beneficiaron del alcantarillado, de la última obra que hizo el GAD Cantonal en esta comunidad, se conecten ya desde las domiciliarias hacia la matriz. Esa es una responsabilidad estrictamente ya de los dueños, de los beneficiarios, de los usuarios, porque el dinero del GAD Provincial ya está en las arcas municipales, y una vez que se finiquite este aspecto de las domiciliarias, el GAD Municipal lanzará ya a contratación pública. Ahora el servicio de televisión de Giron y Chabelo TV cuenta con 80 canales para su diversión. Sí, 80 canales ya disponibles. Recuerde configurar su televisor para que disfrute de más diversión. En este mes de febrero, enganchate con la verdadera diversión que te ofrece Giron y Chabelo TV. Ahora con 80 canales más internet a tan solo 36,90 por mes. Solicite este servicio a los números que aparecen en pantalla o mediante la fanpage de Facebook Visión al Sur. Atención, Casa Nueva en Giron, ubicada en la cooperativa de vivienda 26 de marzo, sector Chamanga. Consta de un terreno de 105 metros cuadrados y de construcción 152 metros cuadrados. Excelente vista por estrenar. Primera planta, sala, estudio, cocina, comedor, lavandería, baño social, garaje. En la segunda planta, dormitorio principal con baño completo y vestidor, dos dormitorios con baño completo compartido. Y una guardilla amplia. Contacto e información al 098-488-5424, precio negociable. En un local cedido por la Junta Parroquial de la Asunción, se instaló la atención al público del Centro de Salud, cuyo local propio hace dos años empezó a ser intervenido, pero los trabajos quedaron abandonados. El local es incómodo y no presta las facilidades para estas actividades, a tal punto que la área de triaje para pacientes de COVID se lo realiza en un llano al aire libre. Ciudadanos y autoridades de la Asunción piden se concluyan los trabajos. Hace una semana se tuvo una reunión con el coordinador zonal, donde se habría dado una fecha de reinicio de los trabajos. El local que nosotros hemos adecuado desde la Junta Parroquial, en este caso era una anterior guardería, en donde no estaba prevista para acentuar un centro de salud. ¿Es una buena atención de los doctores? ¿Es medio incómodo? Un poquito, sí, porque está afuera el sol, así, está todavía aire libre. Realmente es muy incómodo estar ahí, porque las instalaciones donde están funcionando ahora todo esto, es una aula que antes era del CNH, y es absolutamente solo una aula, entonces no se puede tener lo que es habitaciones compartidas para hacer los debidos controles y todo eso. Entonces sería bueno que las autoridades y todo ya lo que están al frente, que se dignen por favor en acabar con las obras que empezaron, porque realmente uno no puede tener una buena atención en ese lugar. Es demasiado estrecho para poder tener una buena cobertura, para poder tener una buena atención a la comunidad. Estos meses de pandemia he observado que hay bastantes personas que vienen en busca de atención, los médicos atienden, están trabajando, pero sí deberíamos en este caso rogar a las autoridades de salud distritales de que nos apoyen con el centro de salud. Es de fundamental importancia, creo que todo el pueblo mismo lo viene presionando principalmente nuestras autoridades, la presión se ha venido haciendo, pero como ustedes pueden ver, se viene dando largas, largas al asunto. Es algo más de dos años, en este caso dos años, dos meses, de que se inició la intervención por parte del Ministerio de Salud Pública, en donde las expectativas de nuestra población y las mías propias, eran de que íbamos a quedar con un centro de salud en óptimas condiciones, totalmente remodelado y obviamente con todas las infraestructuras de primer orden. Lastimosamente, en el mes de abril del 2019, se tuvo un problema con el contratista, declarándole incumplido por parte del Ministerio de Salud Pública al señor contratista y obviamente el abandono de la obra. En la reunión de hace unas dos semanas que nos mantuvimos, en este caso con el director zonal, el doctor Molina, mencionaba de que ya culminó el proceso, en este caso judicial, en contra del contratista, y obviamente debe haber ya las reparaciones por medio de él, y asimismo se permite al Ministerio de Salud Pública de que se haga una nueva recontratación. En el mes, en este caso ya de marzo, y en los primeros 15 días, esperamos que así sea. Nosotros en esta reunión hemos mencionado de que pacíficamente se asistió a esta reunión. En los próximos días, de no tener una favorable respuesta o el inicio ya de las actividades, en este caso estaremos movilizándonos con nuestra población a exigir lo que por ley nos corresponde. Son dos años, dos meses en este caso en la intervención y todavía no se ha visto plasmado. Ahora tenemos una fecha y esperamos, esperamos que desde la dirección zonal hagan honra a su palabra que nos dieron. Hemos solicitado información sobre este caso al Distrito de Salud de Girón a Santa Isabel y hoy desde la Coordinación Zonal 6 de Salud a través del Distrito 01D03 Girón a Santa Isabel informan a la ciudadanía que, este es un comunicado oficial, tras la declaratoria de contratista incumplido y suspensión de los trabajos de adesentamiento de los establecimientos de salud de la Unión y la Asunción, gestionan la asignación presupuestaria para reanudar las obras. Debido a la emergencia sanitaria a nivel nacional, se prioriza la atención de la situación epidemiológica actual. Gracias al plan de contingencia en los establecimientos de salud, la atención jamás se ha suspendido. Desde el Distrito de Salud 01D03 y Coordinación Zonal 6 Salud, trabajamos por el bienestar de los usuarios y de los profesionales que laboran en los establecimientos de salud, dice el comunicado. El problema este, la readecuación, se dio en el 2018, es decir, antes de que inicie la pandemia. Vamos con más informaciones. Este domingo 21 de febrero se realizó en Santa Isabel el evento denominado Caminata por los Derechos de los Animales Domésticos y de Compañía, Perros y Gatos. La actividad tuvo como finalidad promover y concientizar a la ciudadanía sobre la tenencia y protección responsable de las mascotas dentro del cantón. Durante el acto también se premió a los cachorros y sus propietarios que participaron del concurso. Lógicamente esto fue planificado con más de un mes. Estamos haciendo el lanzamiento de la ordenanza que regula el control y la protección de los animales domésticos y de compañía. En este caso, con este lanzamiento que hemos tenido y con esta actividad que hemos realizado, esta caminata, queremos incentivar a la ciudadanía a promoverse más que nada la tenencia responsable, a que los dueños sean responsables de sus mascotas, a que las tengan en su domicilio, que tengan una buena alimentación, un buen alojamiento y sobre todo que estén pendientes de las vacunas, de una esterilización. Eso estamos queriendo lograr o concientizar en las personas, sobre todo para ir erradicando estos procesos que hemos tenido, incluso de maltrato, de violencia para los animales, incluso la muerte. Hemos visto muchas mascotas atropelladas, envenenadas, en situaciones vulnerables. Entonces, lo que queremos hacer con la ciudadanía es concientizar. Los concursos que hubo eran básicamente para motivarles a las personas que participen. Lo vemos así como una motivación, porque era, en cuanto a la mascota mejor distrazada, tenía un premio de 100 dólares. A la mascota que su dueño había elaborado el mejor cartel, donde se promuevan los derechos de los animales domésticos y de compañera, de 50 dólares. A la mascota que realice acrobacias, era una orden de peluquería canina. Y, sobre todo, como todo se maneja en redes sociales, queríamos hacer el sorteo de las personas que compartían la publicación y de las personas que estaban inscritas. Entonces, a ellos se les premieva con 25 dólares. Esto, como le dije, es solamente una motivación. No se han gastado recursos del municipio. Eso cabe recalcar para el conocimiento de las personas. Es más que la voluntad del grupo de activistas, personas que nos han colaborado. En este caso, el señor alcalde, el compañero concejal, el presidente de la Junta de Abdon Calderón, el señor Galo Toledo. Entonces, en este sentido, agradecerles a ellos por la predisposición. Posteriormente a ello, vamos a hacer la entrega también de afiches a los vehículos, a los choferes, en este caso, para que coloquen en sus vehículos. Y nos vayamos concientizando, porque ellos también son parte responsable en este cantón, para que ellos puedan garantizar el libre tránsito o el paso de las mascotas y así evitemos muchas mascotas atropelladas. Fue, por ejemplo, la iniciativa que tiene el propietario, la creatividad, la originalidad que tuvo el propietario en elaborar su disfraz, digamos, en este caso. Sí, esos fueron los criterios. Por ejemplo, en las mascotas, algunos fueron inscritos para hacer piruetas, alguna gracia, como se dice. Entonces, solamente creo que hubo este perrito de aquí, el pastor de Molinois, que fue el único que participó, fue inscrito para eso. Sí, esos fueron los criterios. Me parece muy importante, porque de esa manera somos más responsables a cuidar nuestras mascotitas, porque aquí en Santa Isabel se ven muchos animalitos en la calle y tenemos que ser conscientes. Si nosotros tenemos una mascotita, nosotros le tenemos que cuidar, brindar cariño y eso es en cuanto a nuestros animalitos. Y en ese mismo orden, en Santa Isabel se ha elaborado la ordenanza que regula el control, protección y tenencia de animales domésticos y de compañía, perros y gatos. La misma que se encuentra en un proceso de socialización, por lo que se prevé que dentro de una semana sea presentada para su respectivo debate ante el Consejo del GAT Municipal de Santa Isabel. Mire usted que la ordenanza es solamente un instrumento para garantizar o para controlar, regular sobre todo, el funcionamiento o el manejo de la fauna urbana en nuestro cantón. La ordenanza ya está elaborada, ahora lo que estamos haciendo es un proceso de conocimiento de la ciudadanía. Con esto se pretendió hacer ya una primera socialización con el cuerpo de bomberos y el grupo de activistas. ¿Por qué los bomberos? Porque ellos han sido las personas que han estado más de cerca en estos procesos, sobre todo rescatando a las mascotas que están en situaciones vulnerables y que ellos tienen una acogida temporal, pero que ellos han sido parte importante de este proceso. Con ellos ya se ha socializado en primera instancia. Con esta actividad lo que se pretende hacer el conocimiento de la sociedad frente a esta ordenanza y posteriormente haremos el conocimiento y el debate respectivo dentro del Consejo. Esperamos ahí tener la apertura y sobre todo la garantía de que ellos también nos puedan apoyar dentro del Consejo y se pueda aprobar la ordenanza. Los puntos más relevantes son las responsabilidades que tienen los tenedores responsables, cuáles son las obligaciones, las obligaciones como GAT municipal, porque también estaríamos en esta ordenanza aprobando un rubro que sería necesario para que estos procesos de esterilización, cuidado y regular sobre toda la fauna urbana, no tendría sentido si no tenemos un presupuesto. Con esta ordenanza lo que pretendemos hacer es regular a través de una proporcionalidad que el presupuesto del GAT municipal nos pueda brindar para esta actividad que no solamente tendría que verse una al año, sino si fueran dos o tres campañas de esterilización, por lo menos esto se vería bien dentro de la ordenanza. Esto como puntos necesarios. Hay las obligaciones de los tenedores, como dije, y también las responsabilidades como, por ejemplo, al circular en la calle, que pasen a sus mascotas con collar, con una funda para recoger el excremento. Esas son varias responsabilidades que la gente debe conocer y debe apropiarse de ello. La ordenanza va a ser lanzada al Consejo y ha presentado formalmente dentro de una semana. Esperamos ahí tener la acogida y sobre todo el respaldo también del Consejo en Pleno con una comisión de activistas, quienes también integren y ustedes también serán la parte invitada, la parte principal, para que la gente a través de sus medios de comunicación, que son muy acertados, puedan conocerse estos procesos de los debates. Son dos debates que debería tener en la comisión y en el Consejo para que pueda ser aprobada esta ordenanza. Claro, es muy importante, entonces, que se cree una ordenanza, una ordenanza que tenga, desde el punto de vista técnico, de los profesionales de la medicina veterinaria, por ejemplo, hay muchos especialistas ya en el campo de lo que es la etología, por ejemplo, de las mascotas, y también de los propietarios. Es importante crear eso. Sí es importante que se empiece con la socialización, o sea, para que la gente vaya creando conciencia, decir, a ver, esto puede haber, esto puede pasar, puede tal vez ser sancionado, si pasa a mayores cosas, no sé. Entonces, ahí, como le digo, es muy importante que se haga una normativa, que se haga todo esto. Bueno, últimos minutos para que usted nos llame y se inscriba o nos envíe mensajes de WhatsApp. Tres premios en esta noche estaremos sorteando al finalizar el espacio informativo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado. ¡Súper rápido! No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¿Cuánto cuesta? Tengo un adaptador en el cual usted puede ver todo y ti. Es un novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, 100 dólares nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, 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 no te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto, no seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Continuamos informando. Existe preocupación entre los comerciantes jironenses, principalmente de aquellos cuyos negocios de venta de alimentos están establecidos en la avenida principal. Con respecto al cierre de los establecimientos a las 21 horas dispuesto por el COE Cantonal como una medida para evitar la propagación de la pandemia. Los ciudadanos dicen que esta medida no ha sido consensuada y no tiene fundamento y lo único que provoca es un daño a la economía de muchas personas que dependen de estos trabajos. Y la petición es que tenemos un malestar, que todos estamos de acuerdo, es que el horario de atención es hasta las 9. Y supuestamente eso estaba considerado por las festividades de carnaval, ¿no? Pero ya ha pasado desde el martes de carnaval, ya estamos domingo y no se ha revisado y no se han cambiado los horarios. Entonces las autoridades están viniendo constantemente a hacer que cierren y a veces es un poco complicado porque uno busca ganarse la vida y está con la gente ahí. Da las 9 y llega la policía, llega la comisaria, llega el comisario y toca uno mandar sacando a la gente, toca acceder forzadamente y se daña el negocio. Se queda la comida ahí y no se puede trabajar si estamos pidiendo que se flexibilice los horarios de atención y se tome en cuenta a nuestro gremio para que podamos dar nuestro punto de vista dentro de las decisiones que se tome. Por ejemplo, después de las 9 hay menos gente que las 8, 7 de la noche y que hay más gente merendando. Entonces, de alguna manera pienso que no está bien canalizado aquello porque si hay menos gente, obviamente el riesgo es menor, ¿no? Pero igual sigue habiendo gente, habemos negocios que atendemos hasta la media noche y esa es nuestra parte fuerte, ¿no? La noche. Claro, en mi caso, yo tengo un cierto número de trabajadores a los cuales se ha visto menorado las horas y ellos sienten malestar, sienten malestar. Nuestros ingresos se dan es a través de los viajeros más, hablo de mi parte, ¿no? Entonces, al cerrar a las 9 de la noche, pues prácticamente no tenemos nada, ¿no? Pero en nuestros negocios, al estar aquí en la calle, nuestra atención es rápida porque, como sabe usted, todo viajero está apurado. Entonces, ellos por lo general piden es para llevar. Entonces, el contagio viene a ser casi mínimo, ¿no? Solamente pedir al COE y a las demás autoridades que nos den el tiempo suficiente para poder atender al cliente. Porque en una tienda, o sea, no vienen aglomeraciones. Vienen por una funda de leche, se les atiende enseguida y se retira. Pero lo que sí deberían realizar controles es en los fines de semana que hay eventos en domicilios. Ahí se puede haber los contagios. Lo que es las papas, las colas, los jugos, es lo que sale en la noche. Entonces, si nosotros no vendemos eso, se nos caduca. Entonces, ¿a dónde podemos nosotros, o sea, tener nuestro dinero para poder pagar, o sea, los impuestos? Ahora mismo, ahora que ya hicieron este impuesto del 2%, entonces es mucho dinero. Y usted sabe que un local pequeño y pagar todo eso, si uno tiene pocas horas de trabajo, no se puede pagar. Pagamos la renta y la renta es cara. Hay gente que viene de otro lado, cargado en los carros zapatos, viene cargado verduras, cargado naranjas, de todo. Entonces, esa gente, ¿qué hace? Viene y vende en las esquinas. Y a ellos nunca les corre. Y nosotros somos como fueran los delincuentes, los ladrones, que ya tenemos que estar bajando las puestas, ya rápido, botando las puestas, no. Y nosotros pagamos las patentes, pagamos de los bomberos, pagamos del SREI, hacemos las declaraciones, pagamos el 2%. Entonces, ¿a dónde, señor Peralta, vamos a llegar? Eso quisiera que nos ayude, pero que salga la luz, queremos. Lo que a mí me molesta, y también es una molestia grande para los clientes, desde que llega, son 9 de la noche, 9 y 10 a lo mucho, tenemos gente comiendo, tenemos gente consumiendo y lo que es, dice, por favor, tenga la bondad de salir a todos los clientes. Algo que ni yo como dueña hago eso. Es algo un poquito incómodo decirles a ellos, por favor, tenga la bondad de salir. Entonces, yo pienso que eso es hasta un poquito de falta de respeto de parte de ella, para que, hacia los clientes y a nosotros también, porque nosotros vivimos de eso, y hay mucha gente que vive de eso también, porque nosotros les damos trabajo. Entonces, pienso que sí debería ser un poquito más sensible en ese sentido. Alguien me mencionaba que en la parte baja del informe del COE decía que ellos quieren promover el turismo, pero no creo que con este tipo de acciones estén promoviendo el turismo realmente. Monseñor Marcos Aurelio Pérez posesionó al padre Juan Leonardo López como el nuevo párroco de la parroquia La Asunción del Cantón Girón. En una ceremonia religiosa cumplida al mediodía del viernes 19 de febrero, entre varios religiosos, el sacerdote fue presentado a los fieles que se dieron cita en el templo. Hoy nos hemos congregado en esta iglesia parroquial para presentar al nuevo sacerdote. El padre Juan López tomará posesión canónica de la parroquia y desde hoy comenzará a vivir aquí y atender a las comunidades católicas que forman esta parroquia eclesiástica. ¿Cómo será la nominación del sacerdote para el lugar, padre? Sí, pues después de algún tiempo de, digamos así, casi que de orfandad que han tenido ustedes, han contado, sí, con el apoyo del párroco de San Fernando, que ha estado encargado, pero ahora, después de que lo hemos dialogado en el consejo de vicarios, especialmente con el vicario de aquí, de la zona, el padre Vicente Zaruma, y con el obispo auxiliar, hemos decidido pues que el padre Juan López sea el párroco de la Asunción. Él también lleva más de un año ya colaborando en Santa Isabel y a raíz de la muerte del padre Cristian Hernández, pues hubo que hacer algunos cambios, tanto en Santa Isabel como aquí. Entonces aprovechamos la oportunidad para dar ya una designación concreta al padre Juan y que empiece a trabajar desde ahora con esta bella comunidad de la Asunción. Uno viene con la expectativa primero de conocer y luego ver si se puede hacer algo acompañando a esta comunidad parroquial. No se puede decir que uno viene con proyectos hechos, simplemente se viene a acompañar, a seguir el trabajo que los compañeros han hecho y el primer paso tiene que ser conocer la parroquia, conocer a la gente y tratar de ver pues que se puede, en coordinación con el Consejo de Pastoral, con las autoridades también civiles, porque creo que debe haber una coordinación para seguir en este trabajo pastoral, acompañando el caminar de las comunidades. Justamente, ¿qué conocimiento tiene usted aquí del lugar en el cual va a residir en Adela? Bueno, yo no tengo ningún conocimiento. Yo he estado 10 meses acá en la zona, estaba viviendo en Santa Isabel y atendiendo también en la Unión, entonces acá en la zona he venido a celebrar de vez en cuando, cuando me han pedido, pero no, no, no tengo conocimiento prácticamente. Esa es la expectativa que tengo, primero conocer. Yo soy una persona tranquila, trato de involucrarme con la gente, me gusta ser cercana a la gente, esa ha sido mi característica, yo también soy nativo de un pueblo del campo, entonces yo tengo mi relación especialmente de respeto, yo respeto a las personas, a las comunidades, y para cualquier cosa, pues, este el diálogo, escuchar también las necesidades, las propuestas, y luego juntos ver qué se puede hacer. Ya tendremos que reunirnos con los agentes de pastoral para programar las actividades y de acuerdo a cómo sea la costumbre, la tradición de los anteriores sacerdotes, trataremos también de atender a las personas que vengan acá al despacho y también de hacer la visita a las respectivas comunidades y decir que hoy tendrán un amigo, un compañero y un mensaje de esperanza que en este tiempo de pandemia, prácticamente cuando más necesitamos aferrarnos de las manos de Dios y tener esperanza que algún día vamos a salir de esta situación. Descansa en paz, segundo Rodolfo Machado Vázquez, sus restos mortales son velados en el sindicato de choferes del Cantón Girón. El CEPELI está programado para este día 23 de febrero de 2021. Que en paz descanse. Luego de dar lectura a este artículo de opinión, estaremos procediendo con el sorteo de estos tres premios para esta noche. Una canasta de Comercial Ordóñez, una orden de consumo en el local de Parrillada para tres personas, en Antaño Parrillada Bar, y una camiseta cortesía de Achilas. Cuaresma y cuarentena es el titular de un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Cuaresma y cuarentena, dos términos muy relacionados y que están adquiriendo notoriedad en estos lúgrubes tiempos de pandemia. El mundo como pocas veces se ha visto abocado a tomar muy en serio estos vocablos independientemente del tema religioso y más bien orientado a vivencias sorprendidas ante la enfermedad y muerte de muchos seres humanos. ¿Acaso padres, hermanos, hijos y más? La cuarentena como tal, un espacio de recogimiento, de preparación para la Semana Santa y la Pascua, dura 40 días, que se traduce en el tiempo en el cual se renueva la devoción y arrepentimiento de los pecados. Se cimienta en los 40 días de ayuno de Jesús aislado en el desierto y afines, cotejando con cuarentena, que significa también aislamiento para las personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, enfermas o no enfermas en función de evitar contagios. Dícese cuarentena o cuaresma, pero casi que todos obligados a cumplir por una pandemia que por desventura lo estamos padeciendo. Este modus vivendi de recogimiento o aislamiento tenemos tarde o temprano que cumplir o al menos respetar. Infelizmente y para hacernos meditar, nuestra población con las consabidas excepciones no está cumpliendo o solo lo hace en forma parcial, aceptando que el virus ya se fue, que no es nada grave y que a, entre comillas, nosotros no nos va a pasar nada. Graso error de la población, que siendo realista, la pandemia está afectando en una forma muy preocupante, llevándose muchas vidas, dejando secuelas y lo más severo, diezmando a una población que no quiere aceptar una realidad. Estamos sufriendo un grave embate, siendo necesario y urgente que hagamos conciencia de las medidas de bioseguridad, que los enfermos o sospechosos cumplan con la cuarentena. Y si son creyentes, igual con lo estipulado en la cuaresma, que también es un tiempo de recogimiento espiritual que va de la mano de lo material. El desdén y la imprudencia nos están conduciendo a la muerte y a un diezmar de la población humana. Lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. De inmediato vamos a proceder con el sorteo. Como habíamos manifestado, tenemos tres premios en esta noche, los mismos que no han sido reclamados por las personas que en el día o en la noche del jueves de compadres y comadres que realizó la Eugina Cultural, estos tres premios, reiteramos, no los retiraron. Entonces, en vista de aquello y que hemos llamado los números telefónicos que nos dieron, vamos a proceder a un nuevo sorteo. Al sorteo de esta noche tenemos tres premios. El uno de Comercial Ordóñez, del señor Bolívar Ordóñez, que se trata de una canasta con varios productos. También un premio, una parrillada para tres personas y una botella de vino. Esto es cortesía de Antaño Parrillada Bar. Y también tenemos una camiseta identificativa de Girón. Esto es cortesía de achiras.net.es. Entonces, realizamos el sorteo virtual en este instante. Los datos van a aparecer en su pantalla en un instante. Y el procedimiento de la misma forma se lo podrá observar. El primero, Sandra Barreto. Ya, tenemos el primer premio. Se lleva la canasta Sandra Barreto. La orden de Antaño, Rosana Chinín. La orden de Antaño, Rosana Chinín. Y la camiseta Pamela Cabrera. Y la camiseta se hace acreedora Pamela Cabrera. Estos premios los pueden retirar a partir de este día martes en la oficina de achiras.net.es, en la calle García Moreno y Sández Esquina. En caso de no retirarlos hasta este fin de semana, hasta el día viernes, el próximo lunes los estaremos sorteando nuevamente. Con esto nos despedimos, amigas y amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Recuerden, el día jueves estamos con una nueva emisión de el informativo Visión al Sur. En esta vez estaremos transmitiendo desde los estudios de Santa Isabel, allá en Chabelo TV. Día jueves 19, hora 7 de la noche. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Gracias por su sintonía.